¡Oh! ¡Yo te quiero, caballero! ¡Y siempre te voy a llevar! ¡Sol! ¡La buena fiesta! ¡Los votos se volven así! 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 ¡Qué delgadillo! ¡Qué sutil! Y este Sosa Sánchez que la viene aguantando y la viene dejando y a través Tito y a continuación llega así, llega y se la viene llevando Nieva. Va Brian, la viene marcando Nieva. ¡Buen amago! Para escapar a dos también. Se manda Nieva, dejó para Sosa Sánchez. ¡Gol! ¡Gol de Patronato! ¡Sí! ¡Toda tuya le dice Sosa! Atrás exigido el pase, se la regaló a Sosa Sánchez que arranca otra vez solo. Gudiño por un lado, delgadillo por el otro, delgadillo. Y el segundo, delgadillo, delgadillo. ¡Debeki! Acá viene esta en el desborde, allá viene el servicio. Cuidado, la equivocación. Sosa, adentro, ¡gol! ¡Gol! Hay dos que la piden dentro del área, ya viene el servicio. Se va a levantar, el balón le va a quedar a Paiva. Paiva de zurda, Paiva hacia atrás. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! En esta, Francisco Da Costa, Chico, entrega para Sosa. Sosa, el tercero. Sosa, el tercero. ¡Gol! 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 Se va a correr, Seba Sosa frente a Rogel. Se viene Sebastián, lo vio adelantado. ¡Mucha! ¡Gol! 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 De Patronato y va Sosa Sánchez y gana con potencia. Se va para el tercero. Falta para Tarjeta, claro. De Indaco Echega, tiro libre para Patronato. No lo pueden parar a Sosa Sánchez. Por favor, adiós. ¡Gol! Paloma Echega, tiro libre para Patronato, los tatatos yINlicos de diez horas más que lo governoraría, rom a Sing Attack, rom a la Tracy af numerosos odesfóキos, consejo minor, entrega para Trieste 않을 y finaso assume determinadas veces其实 es un error. Gracias.